Dios me les bendiga grandemente, un momento más especial aquí en 5 minutos con Dios. Estaba leyendo la palabra de Dios esta mañana y un versículo que me tocó tanto en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. La palabra de Dios dice así, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese versículo tocó tanto mi corazón por la razón de que pensaba yo y leía el contexto de eso. Y era cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Juan y le daba la revelación y le está diciendo que está hablando a las siete iglesias. O sea que está hablando a los cristianos y muchas veces pensamos nosotros como cristianos de que ese versículo es para los que no conocen de Dios. Para los que no tienen a Cristo en su corazón, para los que no tienen una relación con el Señor. Pero al mirar el contexto miré que estaba hablando a las iglesias, estaba hablando a la gente que conoce de él. Así es que ese versículo sí, podemos decir que es para las personas que no conocen del Señor. Pero también es para los cristianos y quiero decirles de que tocó tanto en mi corazón. ¿Por qué? Porque hoy Dios me dice, mira Pedro, estoy tocando a la puerta de tu corazón hoy. No mires el corazón de la gente que no conoce al Señor, mira tu corazón. Me dice, estoy tocando a la puerta de tu corazón hoy. ¿Me vas a abrir la puerta hoy? Me puse a pensar, dije, santo, yo tengo que abrir la puerta de mi corazón hoy. Dejar que el Señor entre a mi corazón y que pueda tener yo una cena con Él. O sea, cuando Él dice voy a cenar con Él. No está hablando literalmente. Aunque nosotros cuando vamos a comer, hacemos una oración y le damos gracias al Señor. Sabemos que el Señor está allí, pero no, no que Él esté ahí comiendo nuestra carne, nuestros frijoles o lo que sea. Pero sí está allí acompañándonos. Y cuando dice que va a entrar a cenar con nosotros. O sea, en la cena, cuando nos sentamos a comer con nuestras esposas, nuestros hijos. Es un momento de conversación, es un momento agradable. Allí el Señor está diciendo, vamos a tener un momento agradable. Un momento de disfrutar de la comida y de disfrutar de la compañía que podemos tener. Así es que el Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros. Estoy tocando a la puerta de tu corazón. Si alguno oye su voz, oye mi voz, dice, y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere tener un momento especial contigo. Un momento de que tú le puedes decir, Señor, abro la puerta de mi corazón a ti. Si tú no lo invitas, si tú no abres la puerta de tu corazón. El Señor es tan caballero que Él no se va a meter en tu corazón. A sólo que tú le abras la puerta de tu corazón. Y he escuchado anécdotas o historias o cosas de ilustraciones que dice que la puerta de nuestro corazón, cuando Él está tocando, Él no tiene chapa para abrirla, sino que la chapa está al lado de nosotros. Si nosotros decidimos dejarlo entrar o no, es tu decisión. Vas a dejar a Cristo entrar a tu corazón hoy. Él quiere tener una relación de bendición contigo. Déjame orar. Padre, yo te doy gracias por cada vida, por cada corazón que está escuchando este mensaje y que necesita que tú entres a su corazón. Te pido que le des la sensibilidad a ellos, que ellos puedan abrir esa chapa y dejarte entrar, porque escucharon tu voz, escucharon tu tocar a la puerta de sus corazones y que ellos la abran en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cinco minutos con Dios. Dios me desea un día. Bye, bye.